Tradicionalmente, la mayoría de las celebraciones de la gritería en Bluefields se realizan los 7 de diciembre. Este año, todas las celebraciones fueron marcadas por el COVID-19 y ante la amenaza de una segunda ola de contagios prevista por expertos. Sin llamar a ninguna prevención, sin uso de mascarillas y, como dice popularmente el dicho, como sardinas enlatadas, se celebró la gritería en la alcaldía de Bluefields. Entre la población se encontraban adultos mayores, embarazadas y niños. Y aquí la gran pregunta, ¿vale una chicha y una cajeta el contagio del COVID-19? En una llamada, en el noticiero tras la noticia, una pobladora calificó este actuar como un juego a la dignidad y la necesidad de las personas. En entrevista con algunos de los asistentes a la purísima de la alcaldía, pudimos observar que no portaban la mascarilla. Se les consultó y muchos respondieron que se les habían olvidado en sus hogares. Casi hay muy poca costumbre del uso de mascarillas. Sí, claro que sí. Bueno, poca costumbre también que tenemos, ¿verdad? Que sabemos lo que está la hiperimie, pero ya ahí no los protegemos. ¿Cuáles son las medidas de precaución que usted está tomando? Bueno, lavar las manos, la mascarilla, entrar con su mascarilla donde siempre va uno a la venta, así es la purísima. A mí me olvidó traerla, ¿verdad? Esto es una clara evidencia de la imprudencia por parte de las autoridades municipales al no exigir las mascarillas en esta aglomeración de personas. Sin embargo, otras familias decidieron celebrar diferente la tradicional purísima. La familia Gómez decidieron hacer paquetes de granos básicos y entregar a adultos mayores. Se ha decidido por salud propia y de la población que nos acompaña año con año de que no se va a realizar de la manera tradicional, sino que se van a entregar unos paquetes con granos básicos que le puede llegar a colaborar a las familias más necesitadas. La tradicional cajeta, la chicha, eso no se va a... Ahorita son suspendidos, pues, hasta el próximo año, ¿verdad? Según como estemos. Definitivamente, hay mejores métodos para celebrar la gritería por parte de una institución municipal. Sin embargo, la falsa normalidad que pretende aparentar el gobierno está orillando a la población a nuevos brotes de contagios. El padre Enrique Córdoba, párroco de la Iglesia Católica, llamó a la prudencia a todos los fieles y devotos. Y también resaltó que no se debe de ser más devoto del paquete que de la Inmaculada. Había una multitud tremenda para celebrar. Me imagino que habrán rezado, habrán cantado. Pero me ha impresionado, ¿verdad? Porque la gente como que está imprudente, como que no sigue pensando que este dragón feroz nos puede atrapar de nuevo. Bonito que celebren, que canten, que reen el rosario, que lleven su paquete. Pero no seamos imprudentes. Va a la casa que va, lleva tu mascarilla. No seamos más devotos del paquete que de la Inmaculada. Este es un reporte de La Costeñísima, informó desde Bluefields, Calúa Salazar.